Más Flow Los Benjamins es el tercer álbum recopilatorio para la saga Más Flow por parte de los productores dominicanos Looney Tunes. En esta ocasión en colaboración con Tiny, publicado bajo los sellos discográficos Machete Music, Más Flow Inc. y distribuido por Universal Music Group de manera oficial y a nivel mundial el 26 de septiembre de 2006. La temática de este álbum fue la misma que sus dos primeras partes, reunir a lo mejor del género en esa época. Sin importar si los artistas tenían problemas de tiraderas entre ellos, si Looney Tunes los querían juntos en su álbum tenían que participar. Es por eso que en alguna ocasión Héctor el Fader les dijo que lo único que les faltaba unir era a Bush y a Bill Naden. Y en este video veremos todos los detalles a 15 años del lanzamiento del álbum de Looney Tunes y Tiny, Más Flow Los Benjamins. Corría el año 2005 y los Looney Tunes ya tenían su carrera como productores musicales más que consolidada. Tras haber lanzado la segunda parte de la saga Más Flow, la cual incluyó hits de gran éxito como Rakata, El Tiburón, Dale Castigo, Mírame, Te He Querido, Te He Llorado y Mayor Que Yo. El álbum ganó el premio Lo Nuestro como mejor álbum urbano del año y fue certificado por la RIA por tener en Estados Unidos ventas superiores a las 500.000 copias. Después de esto a principios de 2006 lanzaron una compilación de temas la cual titularon Reggaeton Hits. Esta producción fue un CD-DVD donde los productores recopilaron los éxitos que hasta ese momento los habían llevado al éxito internacional. Después de esto el 29 de agosto de 2006 lanzaron la reedición de Más Flow 2 la cual se tituló Más Flow 2.5. El cual fue un disco promocional para lo que iba a ser su próximo trabajo discográfico Más Flow Los Benjamins. Fue un disco doble, un CD más un DVD. El álbum incluyó 18 canciones además de 9 videos de los productores junto a los artistas que participaron en el álbum. El disco también incluyó el sencillo Alokate interpretado por el cantante Zion. Para esta nueva producción Más Flow Inc. contó de nuevo con cantantes estelares. En especial Wisin Yandel, Héctor El Fader, Dali Yankee y Tony Tuntún. Quienes se habían encargado de llevar al éxito la canción Mayor Que Yo en el compilado antecesor. Y en esta ocasión se encargarían de darle fama a la canción Noche de Entierro. Considerada como la continuación de la historia de Mayor Que Yo. Además de nuevas figuras como Yomo, Franco El Gorila, Arcángel y De La Ghetto. Quienes en esa época venían empezando su carrera musical. También se incluyó Añajo Hidalmata, Luigi 21 Plus y el famoso grupo de pop RBD. Que por aquellos años era el BTS de la actualidad. El álbum incluye 23 tracks en los cuales Looney Tunes fueron los productores ejecutivos, musicales de mezclas y compositores. Tiny fue productor ejecutivo y productor musical. Will Quinell fue el ingeniero de sonido. Luis Colón y Jorge Joker Elvira fueron los ingenieros de mezcla. Gabriel Luis Pérez fue compositor. Y Elvis Mr. G. García fue compositor y productor. El track número uno del disco es Royal Rumble. También conocido como Se Van. Y haciendo honor a su nombre como en la lucha libre, cada artista tuvo su momento para tirar. Los artistas que me dieron fuerza en este tema fueron Wiz, Zion, Daddy Yankee, Wisin, Héctor Elfader, Yomo, Franco Elgorila, Don Omar, Arcángel y Alexis. El tema fue producido por Looney Tunes y Nelly El Arma Secreta. Y tiene una duración de 6 minutos con 16 segundos. El tema número 2 del álbum vino de la mano del grupo mexicano RBD y se tituló Lento. Fue producido por Looney Tunes, Whitefell y Tiny. Y tiene una duración de 3 minutos con 16 segundos. La canción número 3 es Hello, interpretada por Zion. Con una duración de 3 minutos y 26 segundos y producida musicalmente por Looney Tunes y Tiny. La cuarta posición del disco la ocupó el dúo de Wiz, Zion y Yandel con el tema Entrégate. Tema producido por Looney Tunes y Tiny con duración de 3 minutos y 46 segundos. El track número 5 es Beautiful, interpretado por Don Omar con una duración de exactamente 3 minutos y producido por Looney Tunes y Tiny. El tema número 6 fue el de mayor éxito en el álbum y el que se lanzó como sencillo principal del mismo, Noche de Entierro. También conocido como Nuestro Amor. Interpretado por Daddy Yankee, Wisin Yandel, Héctor El Fader y Tony Tuntún. El tema fue producido por Looney Tunes, Tiny, Nales y Mr. G. Con una duración de 4 minutos y 23 segundos y con videoclip incluido. La canción número 7 vino de la mano de los novatos en aquella época Arcángel y de la Ghetto y se titula Mi Fanática. Este tema también fue uno de los más exitosos de la producción. Tiene una duración de 3 minutos con 48 segundos y fue producido por Looney Tunes y Tiny. En la octava posición del álbum nos encontramos con el tema Esta Noche, interpretado por Tito El Bambino y producido por Looney Tunes, Tiny y Nales. Con duración de 2 minutos y 36 segundos. El tema incluyó videoclip. El track número 9 es La Ex, interpretado por el dúo de Alexis y Fido con una duración de 2 minutos y 54 segundos. Y producido musicalmente por Looney Tunes, AA y Nales. El tema número 10 de la producción es De Ti Me Enamoré, interpretado por Baby Rasta. El tema tiene una duración de 3 minutos con 22 segundos y fue producido por Looney Tunes y Tiny. La canción número 11 la interpretó Joseph y se titula Slow Motion, producida por Looney Tunes, Tiny, AA y Nales y con una duración de 3 minutos con 18 segundos. La decimosegunda posición del disco nos trajo el tema Alócate, interpretado por Zion. Como te mencioné anteriormente, este tema fue incluido por primera vez en el álbum Mass Flow 2.5. Pero los productores dominicanos decidieron incluirlo también en este disco. El tema fue producido por Looney Tunes y Tiny y tiene una duración de 2 minutos con 32 segundos. El track número 13 fue Tocarte del dúo Plan B, canción que tiene una duración de 2 minutos con 24 segundos y fue producida por Looney Tunes y Mr. G. El tema número 14 lo interpretó Magnate del dúo Magnate y Valentino. El tema se titula Disimúlalo, fue producido únicamente por Looney Tunes y tiene una duración de 2 minutos con 15 segundos. La canción incluyó videoclip. Disimúlalo, pero vengate, disimúlalo, pero cójame, disimúlalo. Tiny, Looney Tunes, Franco el Gorilla. La canción número 15 es Acelera, interpretada por Franco el Gorilla. Tema que tiene una duración de 2 minutos con 33 segundos y que fue producida por Looney Tunes y Tiny. En la decimosexta posición del álbum nos encontramos con el tema Clack Clack, interpretado por Ángel Dose, producida por Looney Tunes y Tiny y con una duración de 3 minutos con 24 segundos. El track número 17 es Piden Reggaetón. El tema estuvo a cargo de Chrissy Ángel y tiene una duración de 3 minutos con 9 segundos y fue producido musicalmente por Looney Tunes y Tiny. El tema número 18 fue interpretado por Dálmata y se titula Deja quitarte la ropa. Producido por Looney Tunes y Tiny y con una duración de 3 minutos con 17 segundos. La canción número 19 es Contigo, interpretada por Jim, producida por Looney Tunes y Nales y con una duración de 2 minutos con 31 segundos. En la vigésima posición del álbum encontramos a Ñejo con el tema Tú me arrebata, con una duración de 3 minutos con 8 segundos y producido musicalmente por Looney Tunes, Tiny y DJ Nelson. El track número 21 fue interpretado por el cantante panameño El Rookie. Se titula No Te Quiere y fue producido por Looney Tunes y Tiny. Tiene una duración de 2 minutos con 30 segundos. La penúltima posición del disco estuvo a cargo de Luigi 21 Plus y se titula Libertad, tema que tiene una duración de 2 minutos con 59 segundos y que fue producido por Looney Tunes y Tiny. Por último, el álbum cierra con el remix del tema Lento de RBD. El tema se incluyó como un bonus track y fue producido por Looney Tunes, Wayfell y Tiny con una duración de 3 minutos con 21 segundos. En cuanto al rendimiento comercial del álbum alcanzó la posición número 30 en la lista Billboard 200, la número 1 en el Billboard Top Latin Albums y la número 9 en el Billboard Top Rap Albums de Estados Unidos. En mayo de 2007 se lanzó los Benjamins la continuación. Esta edición cuenta con 21 temas nuevos y un DVD que incluyó los videoclips de los temas Noche de Entierro, Alócate de Zion y Esta Noche de Tito el Bambino. Personalmente pienso que esta fue la última producción de éxito por parte de Looney Tunes y aunque si tuvo bastante repercusión comercial creo que no logró superar sus producciones anteriores como lo fueron Mass Flow 1 y 2. Y aquí quiero hacer un paréntesis, si es verdad que Mass Flow Love Benjamins tuvo muchísimo éxito liderado por el sencillo Noche de Entierro y uno que otro tema más. Pero si los comparamos con Mass Flow 1 y 2 en los cuales casi todo el tracklist fue de gran éxito ahí podremos notar la diferencia. Y a pesar de que como productores siguieron sacando temas de gran calidad en producciones de otros artistas, considero que a partir de Mass Flow Love Benjamins empezó la decadencia de Looney Tunes. Tomando en cuenta que hasta la fecha seguimos esperando Mass Flow 3, aparte de otros problemas internos que se dieron entre productores y disqueras. Pero no podemos negar que a pesar de todo esto Mass Flow Love Benjamins es una gran pieza de colección, aparte de habernos presentado a Tiny que hoy por hoy es uno de los productores más exitosos del género. Es por eso que a 15 años de su lanzamiento es que seguimos recordando el álbum de Looney Tunes y Tiny Mass Flow Love Benjamins. Y esto fue todo por este video, si te gustó regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Si te suscribes no olvides activar la campanita ya que esta es la única forma para que YouTube te viese cada vez que suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en Facebook, Instagram y Twitter, en la descripción de este video te dejaré los enlaces. Quiero que me dejes saber en los comentarios cuál es tu canción favorita de Mass Flow Los Benjamins. No te olvides que yo soy Ramón Cho y hasta la próxima.